Señorías, nuestros servicios sociales son sin duda una de las áreas de actuación en las que más novedades ha habido en los últimos meses. Estas Cortes acaban de aprobar por unanimidad de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. La quinta ley especialmente social, junto a las de renta de ciudadanía, violencia de género, servicios sociales y evaluación de impacto de género, con la que nuestra comunidad desarrolla la reforma de su estatuto de 2007. Con ella, Castilla y León es la primera en contar con una norma integral que incorpora el contenido de la Convención Internacional de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad. La nuestra sigue siendo la comunidad que mejores resultados obtiene en la aplicación de la Ley de Dependencia. Según los últimos datos del IMSSERSO, más del 96% de las personas con derecho a prestación ya la reciben, 19 puntos por encima de la media nacional, lo que nos sitúa la cabeza de España en concesión de prestaciones. Soy muy consciente de que la reducción importante de las cuantías de determinadas prestaciones económicas ha sido mal recibida por las familias afectadas y ello es absolutamente comprensible. Solo quiero destacar que siempre, en todos los casos, nuestro sistema está ofreciendo alternativas de prestación de servicios profesionales. Unos servicios que en Castilla y León tienen un peso casi 12 puntos superior a la media nacional. Nuestra apuesta es, de hecho, seguir construyendo una red de servicios y no una red de subsidios. Este y no otro es la filosofía y el criterio de la propia Ley de Dependencia. Es lo que más beneficia a los usuarios y al conjunto de la sociedad, ya que así se generan más puestos de trabajo. Y por eso, Castilla y León es la primera comunidad por generación de empleo en el sector de los servicios sociales, con seis empleos por cada mil habitantes, el doble de la media de España.